De la capital hidroenergética, Papas, Talla, Caja, aquí están, Rosas, Rosas y Claveles. De la capital hidroenergética, Papas, Talla, Caja, aquí están, Rosas y Claveles. ¡Oscar! ¡Cuando a las patas doliar! Tus manos de esas semillas hacen mucho daño, o tus mentiras siempre me atormentan más. Solo que me hiciste, no tienes remedio, en vista todo, todo pagarás. ¡Ay, es la vida! ¡Ay, que vivimos! ¡Lleno de envidia! ¡Lleno de rencor! Se vive, pero se aprende y a mirar, que hasta la tercera no olvidarás. ¡Sí, señor! ¡Ay, es la vida! ¡Ay, que vivimos! ¡Lleno de envidia! ¡Lleno de rencor! Se vive, pero se aprende y a mirar, que hasta la tercera no olvidarás. ¡Y en los Estados Unidos! ¡Para ti, Gregorio Guerra y Orlando Orihuelas! Todo lo que se hace se paga en vida, con la misma moneda vas a pagar, si ahora estoy llorando y sufriendo, para mañana mi vida cambiará. Todo lo que se hace se paga en vida, con la misma moneda vas a pagar, si ahora estoy llorando y sufriendo, para mañana mi vida cambiará. ¡Ey, amigo! ¡Ay, la gozamos! ¡Aquí a verte no se duele! ¡Y cuando quieras, Natalia, vas a lo que goza y contigo se muera! Tu casita, tu carro gozada, el lechero, el panadero, el mando y todo criticara, diciendo que muy poco dejaste de ti. Tu casita, tu carro gozada, el lechero, el panadero, el mando y todo criticara, diciendo que muy poco dejaste de ti. Dale duro, dale duro. Ay, amigo, baila, gozada, 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 ¡Ay, qué pasa lo que gozó con mi goce! ¡Ay, ay, ay! Tu cosita nunca rogozara El lechero o el panadero ¡Ay, qué pasa lo que criticara! Diciendo que muy poco de castellón Tu cosita nunca rogozara El lechero o el panadero ¡Ay, qué pasa lo que criticara! Diciendo que muy poco de castellón ¿Tú qué dices, Doña Mancay? Mi esposa, Nelly Dinanco ¡Siempre por la RH Corazón! En tu cama tu hermano dormida En todo lo que dejaste gozara Como el solestino o amigos míos Os aprovechó su vida de lo mejor En tu cama tu hermano dormida En todo lo que dejaste gozara Por el solestino o amigos Os aprovechó su vida de lo mejor Debo ser una tonta Debo ser idiota De llorar y sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas Debo ser una tonta De seguir llorando por tu amor Más rica el momento de conocerte Para odiarte, amarte y alabes Más rica el momento de haberte querido Para seguir sufriendo yo otra vez Más rica el momento de conocerte Para odiarte, amarte y alabes Más rica el momento de haberte querido Para seguir sufriendo yo otra vez Más rica el momento de haberte querido Más rica el momento de haberte querido Para seguir sufriendo yo otra vez Más rica el momento de haberte querido 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 Y que dejo destrozado a mi corazón Siento un dolor profundo en mi corazón Desde el día en que te fuiste sufrida Ingeniero Royer, Guaripata, Solier Que desde el cielo derrame tus bendiciones ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué te marchaste? No comprendo, no entiendo qué es lo que pasó Hoy tu otro partida Y dejaste despacito Dejaste destrozado a mi corazón ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué me marchaste? No comprendo, no entiendo qué es lo que pasó Hoy tu otro partida Dejaste despacito Dejaste destrozado a mi corazón Dios mío te pido Májame a un consuelo ¿Por qué ya no puedo? Con este dolor me hice dos puñales Puñales, no Nos quedé destrozado a mi corazón Dios mío te pido Májame a un consuelo ¿Por qué ya no puedo? Con este dolor me hice dos puñales Puñales, no Que le he destrozado a mi corazón Sentimiento a sentimiento Tienes que ser fuerte y paciente Y vas a acordar No sufras más Así es la vida que se muere ¡Sú! Pasamos a pasar Dame la botella Muchas de nuestras Quiero ir a tomar No importa el dinero No importa la plata Solo quiero gozar de este amor Salud, saldo hermano Salud, saldo amigas Es que la vida es solo Solo es una vez Traigo una cerveza Para encontrarnos Y ahora no me gusta Ni casera Salud, saldo hermano Salud, saldo amiga Es que la vida es solo Solo es una vez Traigo una cerveza Para encontrarnos Y ahora no me gusta Ni casera Salud, saldo hermano Salud, saldo amigas Que la vida es solo Solo es una vez Traigo una cerveza Para encontrarnos Y ahora no me gusta Ni casera ¡Curita vas! Salud, saldo hermano Salud, saldo amiga Es que la vida es solo Solo es una vez Traigo una cerveza Para encontrarnos Y ahora no me gusta Ni casera ¡Ahora! ¡Tengo en callo! ¡Joyces Torres, mi esposa! ¡Así, así! ¡Esa bandecita! Baila, baila, baila ¡Gosa, gosa, gosa! ¡A la vida es muy sana! ¡No es la eterna! Baila, baila, baila ¡Gosa, gosa, gosa! ¡A traigo una caja! ¡Busca, brusca! ¡Tomba! Baila, baila, baila ¡Gosa, gosa, gosa! ¡La vida es muy sana! ¡No es la eterna! Baila, baila, baila ¡Gosa, gosa, gosa! ¡A traigo una caja! ¡Gosca, brusca! ¡David Lázaro ¡Con su linda esposa! ¡Julia Landeón! ¡Ahí están mis hermanos cañetanos!